Bienvenidos a un nuevo vídeo de Impacto Total, la reina Margarita de Dinamarca sorprendió con su anuncio de la abdicación en su hijo. ¿Qué intención puede haber detrás de este movimiento? Quédate hasta el final del vídeo y déjanos tus comentarios qué opinas sobre este movimiento real y si tendrá que ver como el último escándalo del heredero a la corona danesa. Queremos saber tu opinión. ¡Comenzamos! El tema de hoy es realmente impactante y es que expertos en realeza han revelado algunos datos sorprendentes acerca de la verdad que hay detrás de la abdicación de la reina Margarita de Dinamarca. Según los expertos, la reina Margarita ha decidido abdicar en favor de su hijo, el príncipe heredero Federico, con el objetivo de salvar el de este matrimonio con la princesa Mary y, por supuesto, preservar la corona en medio de fuertes rumores de un posible romance del príncipe con una socialité mexicana. Todo parece indicar que la reina Margarita, de 83 años de edad, actuó de manera decisiva para poner fin a su reinado y dar paso a su hijo en un intento astuto de salvaguardar la monarquía danesa. Los rumores sobre la supuesta aventura del príncipe Federico con una socialité mexicana, Genoveva Casanova, han estado circulando últimamente, generando gran controversia. La monarca danesa anunció en su discurso de Nochevieja que oficialmente dimitirá el 14 de enero, marcando así la primera abdicación en este estado nórdico en los últimos 500 años. Los especialistas en realeza han elogiado la astucia de Margarita al lanzar esta bomba noticiosa en el momento adecuado para asegurar el futuro de la familia real danesa, especialmente el de la princesa heredera María. Hace apenas unas semanas, la princesa Mary, nacida en Australia, fue vista llorosa y compartió en sus redes sociales varias publicaciones sobre la soledad. Estos momentos de vulnerabilidad ocurrieron después de que su esposo, el príncipe Federico, fuera fotografiado en una noche de fiesta en Madrid en compañía de Genoveva Casanova, desatando así los rumores de una posible aventura. Expertos en realeza, como el británico Phil Dampier, señalan que la reina Margarita pudo haberse preocupado por el estado de su matrimonio y tomó medidas para evitar un desastre. Dampier destaca que la reina siempre consideró a Mary como un activo fantástico para la familia real y que su partida hubiera sido catastrófica. El comentarista de temas de realeza Richard Fitzwilliams añadió que la decisión de Margarita también podría estar vinculada a su deseo de evitar que la monarquía danesa sea vista como vieja y obsoleta. En sus propias palabras, la reina Margarita de Dinamarca es una operadora astuta que ha sorprendido a la nación al anunciar su abdicación en favor de su hijo el príncipe heredero Federico. Este inesperado giro en la realeza danesa ha dejado atónitos a muchos daneses, y la incertidumbre sobre el futuro de la monarquía se ha apoderado de la opinión pública. Richard Fitzwilliams señaló que la avanzada edad de la reina Margarita y su reciente cirugía de espalda podrían haber influido en su decisión de abdicar. Sin embargo Fitzwilliams también destacó que la reina siempre había rechazado la idea de abdicar, sugiriendo que otros factores podrían haber pesado en la decisión. Phil Dampier, experto en temas de realeza, agregó que la reina Margarita, con 83 años, podría haber calculado que una monarquía envejecida no sería una buena idea, especialmente si se espera un reinado durante aproximadamente una década más. Dampier subrayó que los instintos astutos de la monarca podrían estar orientados a asegurar que la monarquía, que actualmente disfruta de un apoyo público del 80%, se mantenga sólida en el futuro. La estratégica abdicación podría ser una medida beneficiosa para la institución que ella ha defendido durante 52 años. En su discurso anual de Nochevieja, transmitido en vivo por Televisión Estatal de Dinamarca, la jefa de Estado danesa anunció que dejará el cargo después de 52 años de reinado. Algunos daneses expresaron sentirse huérfanos de madre al ver a la reina abandonar el trono, mientras que su hijo mayor, Federico, apodado el príncipe heredero Casanova, y la princesa Mary se preparan para asumir los roles de rey y reina respectivamente en las próximas semanas. La reina de 83 años explicó que tras someterse a una cirugía de espalda el año pasado, reflexionó sobre su legado y decidió que era el momento adecuado para pasar la responsabilidad a la próxima generación, es decir, a su hijo mayor, el príncipe heredero Federico. Se especula cada vez más que esta decisión se tomó para mantener firme en su lugar a la esposa de Federico durante 19 años, la princesa Mary, quien goza de gran popularidad entre el público danés. La princesa, nacida en Australia, se convertirá en la primera reina australiana en unas semanas, y su dedicación al deber real y fluidez en el idioma han ganado el aprecio del 85% de los daneses, según una reciente encuesta. La historia de amor entre la princesa Mary y el príncipe Federico comenzó hace 23 años en un bar en Sydney, donde ella no tenía idea de la verdadera identidad de su futuro esposo. La popularidad del esposo de la princesa Mary, el príncipe heredero Federico, no se queda atrás. Ha experimentado una transformación significativa en su imagen pública, pasando de ser un chico rebelde y fiestero durante su juventud a convertirse en un hombre de familia moderno. Tras su matrimonio, la pareja tuvo cuatro hijos, incluyendo a su hijo mayor, Cristian, quien asumirá el papel de príncipe heredero el 14 de enero, cuando la reina Margarita abdique. Sin embargo, la relación de este matrimonio fue objeto de escrutinio el año pasado cuando el príncipe Federico fue visto saliendo en una noche de octubre con la mexicana Genoveva Casanova, ex mujer de Cayetano de Irujo, duque de Alba. Aunque la Casa Real danesa optó por no hacer comentarios sobre las fotos que capturaron al príncipe y a Genoveva juntos, esta última emitió un comunicado público negando cualquier tipo de relación romántica y calificando los rumores como maliciosos. A pesar de los rumores que rodearon supuestamente al príncipe heredero, él y su esposa australiana parecían estar más enamorados que nunca cuando fueron captados dirigiéndose a la catedral de Arus el domingo, 24 de diciembre. Sin embargo, la noticia de la impactante abdicación de la reina Margarita ha provocado especulaciones sobre si su renuncia tiene como objetivo preservar el matrimonio de su hijo y evitar que su altamente popular nuera se aleje. El anuncio de la abdicación ha llevado a muchos a preguntarse si la reina Margarita tomó esta decisión estratégica para mantener la estabilidad en la familia real danesa, especialmente en medio de los persistentes rumores sobre la relación del príncipe heredero Federico. Mientras la nación se prepara para este cambio histórico, la atención se centra en cómo se desarrollará la transición y qué impacto tendrá en la imagen y el futuro de la monarquía danesa. Federico lleva casado con la princesa Mary durante 19 años, y su historia de amor se considera a menudo un cuento de hadas de la vida real. Mary Danelsen, tenía 28 años en el momento que conoció a Federico en el Bar Sleeping de Sydney hace 23 años. Después de ese encuentro en el popular bar, Federico, que tenía entonces 32 años y que se encontraba en Australia para apoyar al equipo de vela de Dinamarca en los Juegos Olímpicos del año 2000, solicitó el número de teléfono de Mary, dando inicio a un romance. En una entrevista sobre su primer encuentro con el heredero al trono danés, Mary reveló, la primera vez que nos vimos, nos dimos la mano. No sabía que era el príncipe de Dinamarca. Media hora más tarde, alguien se me acercó y me dijo quiénes eran estas personas. Mantuvieron una relación a larga distancia durante un año con Federico realizando viajes secretos a Australia antes de que Mary se mudara a Dinamarca para estudiar el idioma danés en el Studi Kolen de Copenhague en 2001. Si te gusta nuestro vídeo no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y tocar la campanita y ahora, además puedes puedes dejarnos tu opinión en las diferentes encuestas que encontrarás en nuestra página de inicio en la pestaña de comunidad. A principios de 2003, la reina Margarita reconoció públicamente la relación, y la pareja anunció su compromiso en el castillo de Amalienborg ese mismo año, celebrando su boda el 8 de octubre. Entre la crianza de sus hijos y las apariciones en eventos diplomáticos, Mary ha trabajado incansablemente para demostrar su compromiso con la caridad, convirtiéndose en patrocinadora de más de 25 organizaciones internacionales. Desde su matrimonio en 2004, sus patrocinios incluyen la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde apoya el trabajo para promover la salud materna en más de 150 países en desarrollo. En 2007, la princesa Mary lanzó la Fundación Mary, una organización benéfica centrada en erradicar la violencia doméstica, el acoso y la soledad. La popularidad de Mary entre el público danés se refleja también en la de Federico, quien ha transformado su imagen ante los ojos del pueblo a lo largo de los años. Inicialmente Federico era visto como un adolescente solitario y atormentado, resentido con sus padres por sentirse descuidado en el cumplimiento de sus obligaciones reales. Su búsqueda de consuelo en coches veloces y en una vida fastuosa le ganó la reputación de príncipe fiestero y mimado a principios de los años 1990. Sin embargo, esa percepción de él comenzó a cambiar después de su graduación en la Universidad de Aarhus en 1995, convirtiéndose en el primer miembro de la realeza danesa en completar una educación universitaria. Desde entonces Federico ha demostrado su dedicación al servicio público y su evolución personal ha contribuido significativamente a la admiración que el público danés siente por él y su esposa Mary. La noticia de la abdicación de la reina Margarita ha desencadenado especulaciones sobre cómo este cambio afectará a la ya querida pareja real. Durante su tiempo en la universidad, Federico incluyó una temporada en Harvard en los Estados Unidos, donde se matriculó bajo el seudónimo de Frédéric Henriksen. El apellido falso fue un guiño a su padre, el diplomático francés Henry de Montpezar, quien se convirtió en el príncipe consorte cuando se casó con Margarita. Aunque Federico habla inglés, francés y alemán, realmente comenzó a madurar en su papel durante el tiempo que estuvo entrenando en las tres ramas del ejército danés. El príncipe sirvió en el cuerpo de hombres rana de la marina, donde fue apodado Pingo, que significa pingüino. Fue uno de los cuatro entre 300 reclutas que pasaron todas las pruebas en 1995. En el año 2000, participó en una expedición de esquí de 4 meses y 3.500 kilómetros a través de Groenlandia. Su lado temerario lo llevó al hospital después de accidentes con trineos y scooters, pero su popularidad se ha disparado en los últimos años. Impulsada por la Royal Rhone, una carrera real anual que atraviesa Dinamarca y que comenzó en 2018, la imagen del príncipe Federico ha evolucionado positivamente. Expertos en realeza han afirmado que es un deportista que asiste a conciertos y partidos de fútbol, lo que lo hace incluso más accesible que su madre. El príncipe Federico ha expresado en alguna ocasión su deseo de mantener su autenticidad, incluso después de ascender al trono, diciendo «No quiero encerrarme en una fortaleza, quiero ser yo mismo, un ser humano». Los príncipes han intentado dar a sus cuatro hijos una educación lo más normal posible, enviándolos principalmente a escuelas públicas. El hijo mayor, el príncipe Christian, quien recientemente cumplió 18 años, fue el primer miembro de la realeza danesa en asistir a una guardería. Este enfoque en una vida equilibrada y accesible ha contribuido a la creciente popularidad y aceptación del príncipe Federico y su familia en Dinamarca. Mientras la nación se prepara para la abdicación de la reina Margarita, el papel del príncipe heredero Federico y la princesa Mary como futuros monarcas sigue siendo objeto de gran interés y especulación. Permanezcan atentos para obtener las últimas actualizaciones sobre esta fascinante historia de la realeza danesa. La pareja ha asumido gradualmente muchos deberes reales en los últimos años, especialmente a medida que la reina Margarita cumplió los 80 años. El historiador Sebastian Holden Jorgensen comentó al respecto, lo han hecho, pero muy lentamente y dependiendo de la salud de la reina. Sin embargo, en los últimos meses, Federico ha sido objeto de titulares escandalosos y rumores que alegan una posible relación extramatrimonial. ¿Y tú, qué opinas sobre que la reina Margarita haya abdicado en este momento concreto? ¿Será una estrategia para mantener la imagen de la monarquía danesa? ¿O realmente serán los motivos que ella ha alegado? Queremos leerte en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte, darle a like y tocar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos.